Hola amigos míos, ¿cómo están? Soy Juan Mari Cerezo. Hoy es día 7 de mayo. Estoy viendo los mercados bastante tranquilos el día de hoy, a pesar de que en los Estados Unidos las peticiones de seguro, de desempleo, subieron 3 millones, o sea, 3 millones más de desempleados en la semana. En los Estados Unidos ya llegamos a la cifra de 33 millones de desempleados. Esto es muy preocupante, pero el mercado sorprendentemente lo está tomando con tranquilidad. Yo creo que ya estaba descontado que esto iba a ser mucho mayor, la cifra iba a ser mucho mayor. Mañana, día importante, mañana se publica el non-farm payrolls en Estados Unidos y la tasa de desempleo. Las expectativas están evidentemente muy variadas, pero bueno, pues espero un número terrible, ¿no? El mercado hoy, sin embargo, como les digo, lo está tomando tranquilo. La bolsa mexicana aquí está abajo, está, digamos, medio por ciento abajo, un poquito más. Sin embargo, el peso está muy fuerte, está en 24 pesos. Se regresó ayer de 24, de ayer, que estuvo en 24.35, 24.40 llegó a estar. Se regresó ahora a 24, es una apreciación de 1.65 por ciento, por lo cual la bolsa mexicana en términos de dólares está subiendo 1 por ciento, curiosamente. Que es similar a lo que están subiendo las bolsas en Estados Unidos. De hecho, un poquito más, las bolsas americanas están 1.5 por ciento arriba, across the world. La que sube un poquito más es el Standard & Poor's, lo cual es muy buena señal, porque ahí son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. El tipo de cambio, como ya les comenté, pues se está apreciando, se están 24 pesos. También se están apreciando el euro y la libra. Ahora, esto es una señal, vaya, favorable, porque quiere decir que el riesgo está disminuyendo. Así se ve precisamente en el número, digamos en el índice VIX, que es el índice de volatilidad de Chicago. Está ahorita en 30, se redujo este índice en 10 por ciento. Recordemos que estaba alrededor de 34, ahorita está en 30.80. Entonces, bueno, pues es muy buena señal. El oro también está fuerte, está arriba, está en 1.724. Son 36 dólares más, que es 2 por ciento. Es un aumento considerable en los commodities. Igual el petróleo está subiendo 3 por ciento. Ya está cerca de los 25 dólares el West Texas. Todo esto en los commodities también está sucediendo. Evidentemente, cuando más tranquilidad hay y si el dólar se deprecia, pues los commodities tienden a tener un poco más de carrera positiva. En cuanto a cuestiones políticas, aquí en México, seguimos igual el tema de la separación social. El presidente sigue haciendo lo mismo, sigue señalando a los neoliberales, como les llama, de forma intensa. Ahora dice que el Producto Interno Bruto es una medida neoliberal. Se me hace ridículo. Así es como lo mide todo el mundo. No sé si él se ha enterado de que eso, o sea, el PIB o el GDP, como le llaman en Estados Unidos, o como se llama en todo el mundo, él confía en el bienestar. No entiendo bienestar sin economía, pero bueno. Sigue la separación social. Aquí lo que es tristísimo es que este ente, porque yo no le llamo persona, lo que está tratando es seguir dividiendo a la sociedad, seguir dividiendo al mexicano. Los mexicanos estamos siempre unidos por muchas cosas, por temblores, por crisis, y en esta ocasión, o sea, con una crisis de este tamaño que ha matado ya casi más gente que en los temblores, ¿no? Minimizando el problema y siguiendo con su plan de campaña y criticando a sus opositores y a los fifís. O sea, ridículo, ¿no? Hay frentes por ahí, Frena, por ejemplo, que está haciendo mucho por este país, y otros más, ¿no? Que están tratando de impulsar cambios y tratar de frenar las estupideces, perdón que lo diga así, de este pseudo-ente presidente dictatorial. Pero bueno, veremos si podemos frenarlo. Yo espero que sí, yo espero que la razón va a entrar en todos los mexicanos y esta persona va a desaparecer de su vida política muy pronto, porque la gente, como él dice, el pueblo no es tonto, pues exactamente, el pueblo no es tonto. La gente se va a dar cuenta, ¿no? Esta es como la historia del flautista de Hamelin, ¿no? Sacó una flauta y se llevó a todos los ratones, ¿no? Del pueblito en Hamelin, evidentemente. ¿Y qué pasó con los ratones? Se los llevó al río para ahogarlos. Este señor está haciendo lo mismo. El problema, o bueno, más bien, el problema de algunos es que si se sienten ratones, pues siguen siendo ratones y se van a ahogar junto con esta persona, que seguramente va a salir corriendo de Hamelin, huyendo como normalmente son todos los cobardes. Pero ya, me cansé de hablar de política. Les recomiendo que mantenga todavía su liquidez. Todavía no se acaba esto. El mes de julio veremos muchas cosas que hoy en día estamos previendo y no hemos visto. Entonces, bueno, que tengan muy bien. Les dejo un poquito de música. Esto es una cosa que grabé en el sillón de mi sala, ¿no? Es un cover de una canción que me encanta mucho y que toco cada vez que puedo, si estoy en vivo o si estoy en algún lugar. Gracias. Tengan muy buen día. Hasta luego. Cuando estábamos aquí antes Couldn't look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world You're so very special I wish I was special But I'm a creep And I'm a weirdo What the hell am I doing here I don't belong here Don't care if it hurts Wanna have control What a perfect body What a perfect soul What a perfect soul Want you to know this When I'm not around You're so very special I wish I wish I was special I wish I was special But I'm a creep And I'm a weirdo What the hell am I doing here I don't belong here She's running out Oh, she's running She runs, 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 runs Oh, she's running out Oh, she's running out Oh, she's running out Oh, she's running out Whatever makes you happy Whatever you want You wish I was special You're so very special But I'm a creep And I'm a widow What the hell am I doing here I don't belong here I don't belong here I don't belong here